¿Quieres tomar el nuevo curso de naturismo? La gran noticia es que es gratis. Va a ser sin costo. Yo te regalo el nuevo curso de naturismo. Entra al nuevo curso de naturismo en YouTube. Solamente ponle nuevo curso de naturismo completo. Si tú le pones así completo, te va a aparecer una lista de reproducción. En esa lista de reproducción te aparecen todos los videos en orden. Todos, todos, todos. Porque yo te digo, son 50 lecciones, pero hay lecciones que es, un ejemplo, el 21.1, 21.2. Entonces ya no son 50 videos. Hasta ahorita son 93 videos los que están hechos en el nuevo curso de naturismo. Entonces solamente entra a YouTube, ponle nuevo curso de naturismo completo y ahí vas a poder ir subiendo. La gran recomendación, si tú ves desde el inicio del curso, te va a decir que tienes que estar contestando las preguntas en la parte de abajo en el curso. Al final te entrega un diploma. El diploma que se te entrega es que terminaste el curso de naturismo de Milagros Verdes, ¿no? Que lo tiene Don Calanchoy o Ramón Gallardo. Entonces ese, no cualquiera, no cualquiera va a tener ese diploma. Te reto a ganarte ese diploma contestando todas las preguntas del nuevo curso de naturismo. ¿Cómo voy a contestar las preguntas? ¿Cómo voy a contestar las preguntas? Practicando. Porque yo hago preguntas, por decirlo así. Ahorita en el, en la lección que vimos, que estábamos haciendo comentarios hace rato, que era la lección número 21, estábamos hablando de cómo puedo limpiar mi sangre. ¿Sí? Y las preguntas de la parte de abajo, las preguntas eran, ¿cuáles plantas, de las que menciono yo ahí en el curso, cuáles plantas había usado? ¿Sí? Y ahí, y vamos a seguir hablando cuando, de cómo limpiamos la sangre con hidroterapia, con jugoterapia. Eso va a ser en el nuevo curso de naturismo. Ahí lo vamos a ver. En hidroterapia hay muchas formas de cómo podemos limpiar nuestra sangre. Bueno, te reto, te reto a entrar al nuevo curso de naturismo. El nuevo curso de naturismo es sin costo. Lo único, lo único que te va a costar va a ser practicar. La gran recomendación. Si no piensas practicar el nuevo curso de naturismo, no entres. No entres. ¿Para qué pierdes el tiempo escuchando cómo, de qué manera puedes sanar tu vida? ¿Para qué pierdes el tiempo? ¿Sí? Si no lo vas a practicar. Te va a entrar por aquí la información, te va a salir por aquí, vas a poder hablar muy intelectualmente de lo que dijo don Kalanchoe, pero si no lo practicas, si no lo haces tuyo, lo que estamos hablando ahí, estás perdiendo el tiempo. Creo que no vienes a este planeta, tu vida no viniste a perder el tiempo. No pierdas. No pierdas el tiempo viendo el nuevo curso de naturismo, si no lo vas a practicar. Pero, pero, si sí lo practicas, si sí lo vas a practicar, bienvenido. Bienvenido. Oro y miel para ti. Oro, miel y canela en abundancia para ti, tu familia. Siempre. ¡Gracias!